Vamos a hacer los pagos o si han iniciado la devolución o el reintegro de los días descontados por huelga como se acordó desde un inicio con los dirigentes. Les dijimos que acá iban a ser en dos tramos. El primer tramo ya fue abonado a las cuentas de algunos docentes y el segundo tramo se va a realizar a la culminación de la recuperación, en este caso en el mes de enero. Esto incluso ya lo hemos acordado en una reunión que hemos tenido en la Dirección Regional de Educación con los dirigentes regionales y algunos dirigentes provinciales. Ellos tienen conocimiento. En esa reunión les he informado de que a nivel de Guaral, nosotros como acordamos incluso con los dirigentes provinciales, se han pagado los primeros días de agosto estos reintegros y la culminación en el mes de enero. ¿Cuándo se han iniciado los primeros pagos? Se iniciaron los primeros días de diciembre. Ellos ya tienen algunos docentes abonados. También cabe recalcar acá que en esta reunión que fue de índole regional, se ha podido evidenciar inclusive que la provincia de Guaral es una de las provincias que tiene menor cantidad de descuentos. Hablamos de Barranca que supera o casi llega a los dos millones de soles, Guacho que también ha descontado casi un millón y medio de soles, Cañete también pasa el millón de soles, pero sin embargo en Guaral solamente descontamos 742 mil soles. De esos 742 mil soles ya se han devuelto 199 mil, quedando pendiente 542 mil más aproximadamente, que es la culminación de las horas efectivas descontadas y la retribución del 100%. Ahora, en la primera semana de enero están concluyendo ya en su mayoría las instituciones educativas públicas, las labores escolares del año 2017. ¿Hasta esa fecha ya de repente se hará el depósito repetido? No nos olvidemos de que nosotros tenemos que tener también evidencia clara de que recuperaron al 100%. Hay instituciones educativas en las cuales nosotros hemos ido a monitorear y han habido algunos sábados que no han laborado. Eso lo sabe la comunidad entera de Guaral, lo saben los padres de familia, por ejemplo hay instituciones educativas también donde efectivamente se están dando la cobertura a los estudiantes, pero el 100% de los docentes no asisten. Hay un 80%, un 70%. Entonces, nosotros, si bien es cierto, se culminan las clases en algunos casos en la primera, segunda, en la segunda semana, y algunos, que son pocos, en la tercera semana de enero, una vez realizado el monitoreo, realizado el cruce de información, y teniendo eso se elaborarán ya las planillas para el desembolso a los docentes que hayan culminado la recuperación de clases.